La obra de los árboles mueren de pie Por ese marco, esta obra lo que ofrece es una producción hecha toda por actores sanrafaelinos. Somos un grupo de 12 actores y participando en ella, bueno, con la colaboración de toda la productora y toda la asistencia técnica de la misma. Las funciones son los martes, 21 a 30 horas, los martes de febrero, en el Teatro Roma y el valor de la entrada es de 180 pesos. La obra, en realidad, nosotros creemos que la serie de los simuladores está basada en la obra esta de Alejandro Casona, porque tiene mucho de eso, son dos personas contratadas para salvar, para decir de alguna manera, una situación triste que está viviendo una familia. Esto es sin fines de lucro, lo hacen solamente para salvar el alma. Bueno, yo creo también importante destacar que Alejandro Marino, que tiene el protagónico en esta obra, también se encargó de la codirección de la misma durante todo este tiempo de ensayos. Y también me parece importante destacar que esta obra tiene muchas subas y bajas de emociones. La gente puede transitar por un montón de emociones diferentes, así que eso la hace muy rica. Y bueno, así que por eso los invitamos para que vayan a vernos, para que vayan a experimentar un montón de emociones. Nos esperamos todos los martes de febrero, como dijimos, 21 a 30 horas. Misión cumplida, sin complicaciones. No, esté tranquilo, no me ha seguido nada.